hola compañeros compañeras de aventuras bienvenidas bienvenidos un día más a un lugar que regresar con vuestra repetición de aventuras Ryushi como estáis chicos chicas yo espero que todos y todas estéis bien yo tengo que admitir que hoy no me siento bien vale no me siento bien llevo unos días pensándolo y al final me he decidido que lo voy a hacer voy a tomarme un par de semanas de descanso necesito desconectar de los canales y un poco de las redes sociales no es que esté malo o sea no es que esté enfermo o esté mal o que me sienta incómodo con la gente ni nada de eso vale es simplemente que estoy pasando por un pequeño trámite personal que me está haciendo sentir muy estresado y un poco agobiado y no me siento con los mismos ánimos con las mismas fuerzas para grabar que como me sentía pues hace unos meses atrás entonces he decidido tomarme un pequeño descanso no sé cuánto vaya a durar no sé si iba a durar una semana dos semanas tres o el resto del mes la verdad no lo sé porque bueno hay algo que me está que me está molestando y hasta que no lo solucione y no esté un poquito mejor prefiero relajarme está jugando videojuegos y haciendo mis cosas y sin tener que preocuparme de si tengo que grabar esto o lo otro entonces prefiero descansar si estaré por las redes sociales de vez en cuando por supuesto os saludaré a todos aquellos que me estáis siguiendo en mis páginas y en mis redes sociales pues os saludaré y ver cómo estáis y demás pero no voy a trabajar en los canales no voy a subir vídeos en ninguno de los tres ni gameplays ni deportes ni blogs una temporadita de descanso para desconectar y poder renovar fuerzas porque lo necesito porque yo quiero hacer vídeos más o menos bien y para no hacerlos bien prefiero no hacerlos entonces me tomaré un respiro me tomaré un respiro solucionar lo que tengo que solucionar y una vez que lo que tengo que solucionar esté solucionado y ya esté más tranquilo entonces volvemos al ataque así que nada mientras yo no estoy si queréis podéis aprovechar a ver todos esos vídeos que no os haya dado tiempo a ver todavía podéis también compartirlos contar un poco de qué va el proyecto que estoy intentando llevar a cabo ese tipo de cosas me haréis un gran favor mientras yo estoy fuera así que nada no os quiero manera más yo también quiero empezar ya mis vacaciones así que nada nos vemos cuando vuelva que no creo que sea tarde no os preocupéis seguramente me tendréis bastante prontito por aquí pero necesito eso un respiro bueno hasta la próxima